La noche del martes 15 de mayo, la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2012 fue testigo de cómo las Cabecitas Blancas se apoderaron de la pista de baile para dar una cátedra de danzón a más de 10.000 personas. La familia danzonera y su experiencia, el sabor ranchero de Omar González, el moreno, la música tradicional del grupo Flor del Pueblo, la melodía de danzón de la orquesta Nicho y Castillo y a Serina y su danzonera pusieron a bailar a todos los asistentes. Onceava Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2012 ¡No faltes!